La distancia a recorrer, se abrieron la portezuela, pelé salió lento, el delante salió, se here mantiene una cabeza por el centro, Tomasito lo desplaza en el tercer puesto, viene avanzando por la parte de afuera, el caballo Mr. Martini en el cuarto lugar por la parte interior, va quedando cupido, más atrás está Mopri, sigue la lucha por la parte interior, se mantiene Tomasito en la parte de afuera, Sweet Heater en el tercero, viene avanzando el otro caballo blanco en 22-4, Mr. Martini, Tomasito y Sweet Heater están cambiando cabeza, Mr. Martini en el tercero, a dos cuerpos, en el cuarto va quedando Mopri, entran en la recta final, Tomasito se defiende afuera, Sweet Heater lo está emparejando y dominando, en el tercer puesto va quedando Mr. Martini en la parte de afuera, Sweet Heater por la parte interior, Tomasito no se rinde, faltan 200, por dentro Tomasito le responde siempre a Sweet Heater, va dominando por un cuerpo, segundo Sweet Heater, Mopri avanzando en el tercero, adelante está Tomasito el ganador, segundo Sweet Heater, Mopri tercero Mr. Martínez Pelé en el último cupido.